¿Qué tan seguro es comprar un auto en Facebook? Hola, te saluda Marcela de MRN EuroTax, antes conocido como ACG Multiservices. Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros al teléfono que aparece en pantalla o visítanos en nuestra oficina. Estamos ubicados en la 6056 de Flushing Avenue, Maspeth Wins. Estaremos contentos de ayudarte a hacer tu declaración de impuestos. Actualmente podemos encontrar carros de todas las marcas y modelos en el Marketplace de Facebook. Muchos de ellos son muy económicos, llamando así nuestra atención. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado antes de darle tu dinero a una persona que nunca has visto en tu vida, ya que podría ser estafado. Para que no pierdas tu dinero, te recomiendo seguir los siguientes pasos. Pídele a la persona que te está vendiendo el auto su licencia y el título del carro y chequea que los nombres coincidan. Recuerda que el nombre en el título debe ser igual al de la persona que te lo está vendiendo. No des dinero sin tener el título firmado por el vendedor en tus manos. Sin el título no podrás registrar tu carro. Las copias o cualquier otro documento no será suficiente para registrarlo. Fíjate si el título dice en la parte superior Salvage, ya que esto puede causar demoras a la hora de registrar tu vehículo, ya que tiene que pasar por un programa del Estado de Nueva York que dura al menos un mes. Para informarte un poco más acerca del título Salvage, puedes mirar nuestro canal y encontrarás un video en donde hablo de este tipo de títulos. Es muy recomendable pedir el historial del vehículo. También solicitar llevar el auto a una inspección con un mecánico de tu confianza. Estas dos solicitudes, además de ser necesarias para conocer el estado del vehículo, también puede darnos información sobre la persona que ofrece el auto. Si se niega o si termina dando excusas, será motivo suficiente para dudar de su credibilidad. Cuando todo lo anterior haya fluido correctamente, entonces será el momento de cerrar el trato. Si ambas partes están de acuerdo, se debe firmar un contrato de compra-venta previamente redactado. Este documento debe contener nombres y la dirección de las partes involucradas en la transacción, lectura del odómetro del auto y número de identificación del vehículo. Al momento de pagar, es recomendable no enviar giros de dinero. ni pagar con dinero en efectivo. Facebook sugiere siempre pagar con un cheque de caja o contratar un servicio de depósito en garantía para asegurar la existencia de pruebas del pago realizado. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal para poder así informar a toda nuestra comunidad hispana.